Hoy en Resga Toys, el review del Custom 71 El Camino modelo 2019 Amigas y amigos de Resga Toys, bienvenidos a este nuevo video Vamos a tomar la segunda parte de lo que es el Custom 71 El Camino En el video anterior, se los voy a dejar aquí en la parte superior Vimos el arte de estas tarjetas Y en esta ocasión vamos a ver la pieza que Hot Wheels trae para el año 2019 El arte es extremadamente bueno El Custom 71 El Camino es un vehículo que existe, es un vehículo real En la parte inferior, aquí en el cuadro, les voy a dejar el enlace Para que después de ver este video Y si no han visto el primer video de la serie, vayan a verlo Y después vayan a la página de Hot Wheels, a la página oficial Para ver lo que es el Custom 71 El Camino Es una pieza muy interesante, tiene un gran desarrollo de ingeniería Este bonito auto Esto comienza en el año 2012 Y es de las primeras leyendas de Hot Wheels Y forma parte de lo que es este año el Hot Wheels Dream Garage El Garage de ensueño Es la pieza 8 de 10 Esta es una serie nueva Me gustó mucho Y esto tiene que ver mucho con las piezas que ha coleccionado Hot Wheels de vehículos reales El arte simplemente es fantástico Aquí pueden ver que no tiene faro Esto es una toma de aire Para llevar aire al motor Y obviamente a las turbinas que tiene en la parte posterior Las luces direccionales o luces de navegación La defensa De la cual está un lift con estos tirantes Se ve bastante llamativo Todo el efecto que tiene para incrementar la carga aerodinámica del vehículo La parrilla es simplemente fantástica Aquí pueden ver el detalle De como hay secciones en donde si pasa el aire Y hay secciones que están bloqueadas En la parte superior tiene unos broches A mi me encanta esto que todo este detalle lo trasladen al arte Es fantástico El motor pues bueno Por un incremento en dimensiones y potencia Se ve con la necesidad de agregar esta sección Que también sirve para incrementar el ingreso de aire al motor Vean el manejo del color de la sombra Está muy bonito Muy bien logrado Este faro si es real Es un faro de vidrio Se ve muy bien El tono que le cambian es Al color gris Y le agregan estas flamas En donde podemos ver estas partes plateadas Que luce muy bonito Tiene su espejo retrovisor Obviamente manual Por la longitud que tiene Y por el año del vehículo Pero es un arte muy bonito Muy bien logrado Y toda la ingeniería que tiene este vehículo es Fantástica Vamos a abrirlo El Custom 71 El camino Tiene detalles muy llamativos En todos los puntos del vehículo En la parte superior Podemos ver Las tomas de aire Que están colocadas Sobre esta sección Que se agregó Para dar cabida A un motor de mayores dimensiones Sobre el cofre Podemos ver Los broches Ahí está uno De aquí está otro En la parte frontal Podemos ver El detalle que le dieron De la toma de aire Aquí lo podemos ver En el faro Podemos ver El efecto del hueco Y del otro lado Pues un faro Totalmente Normal En la parte baja Todo esto En cromado El lip Lo pueden apreciar Con los tirantes Para darle Soporte A los costados Esta combinación De llamas Plateadas Con negro Lo hace ver Muy vistoso Y un detalle Que tiene Que es muy bueno Que está aquí Aquí ustedes pueden ver Esta sección Bueno esto es Un alerón Que baja Es funcional Dentro de la versión Que tiene Hot Wheels El vehículo real Es funcional Y tiene Esta sección Aquí pueden ver Esta otra sección Alargada Que este es Un freno Algo muy similar A lo que tienen Los aviones Casa Es un tipo De frenado Similar Se Se extiende Y obviamente Altera La aerodinámica Del vehículo Haciendo Haciendo Que frene Con mayor Prontitud Está muy bonito La escultura Acá atrás Tiene El logo De Hot Wheels En la parte Superior Tiene Tomas de aire Sobre la cabina Y de aquí Van bajando Para alimentar Las turbinas El Arreglo Y configuración Que tiene Este vehículo Lo es Simplemente Impresionante Está Muy bien Logrado Aquí ustedes Pueden ver El detalle De las Conexiones Podemos ver El detalle De las Turbinas Aquí vemos El centro De la turbina Y los Componentes Que están Alrededor En la parte Central Vemos Un sistema Hidráulico Que realiza La apertura Y cierre De la puerta Trasera De Este Custom 71 El camino Es Extremadamente Bueno El nivel De la escultura Aquí Aquí tienen Aquí tienen Entradas Para lo que es La gasolina Cargar combustible O turbosina En el caso De Las dos Turbinas Y tenemos Y tenemos El detalle De los Componentes Y vean El fino Trabajo Que hay Aquí Donde se Pueden Ver Cada una De las Ventilas De la Turbina Está Muy bonito Muy bien Logrado Este Trabajo Del Custom 71 El camino En la parte Interior Podemos Ver El volante Ahí podemos Ver La tapicería Los gajos Un trabajo Muy bien Logrado En la parte Inferior Vemos El detalle De la Dirección La salida De escape La transmisión Y algo Que me llama Mucho la atención Es que viene La leyenda De El camino Esto Me hace Suponer Que la misma Base Se utiliza Para El Custom Y la Versión Stock El molde Está fechado En el año 2012 Por Mattel Siendo Totalmente Plástico El nivel De escultura Es muy bueno Aquí pueden ver Que Está Con relieve Esto está Con relieve Se ve Bastante bien Amigas Amigos De Ruedes Gatoys Espero que hayan Disfrutado Este video Los invito A Seguir A Suscribirse Acta Activar La Campana De Notificaciones Y También Los invito A Seguir A Ruedes Gatoys En Facebook E Instagram Amigas Amigos De Ruedes Gatoys Gracias por Haberme Acompañado Que tengan Un Excelente Día Dios Los Bendiga Hoy Mañana Y Siempre Hasta Luego Ahora Ya No ¡Suscríbete!